S.A.N.E.L.O. Sangre y morir Para nuestro ánimo Vivir C.A.N.E.L.O. C.A.N.E.L.O. Muro la licencia de sangre Que nuestro abonidero Abonidema Y al anticristo De la fe de los Andes El llama En vida Y el Seguro En memoria Resultar Que lo que Ni 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 Esta noche el fuego Ni 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 La sangre de la gente No te los quieren La sangre de la gente Entonces Para el sacrificio Quieren cuidar Suscríbete Con hojas y trocas Madre y Son viento Y en la Y luego Adelante En la Y luego No 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 Esa es la que el mundo requiere Llevo a serán Sin La roja Unseñado ¡El Nuestro Maestro Dinero!